En otro vídeo os hablé cómo podíamos hacer divisiones, os conté un truco de cómo hacer divisiones de forma directa con la calculadora sin la necesidad de dividir cuando el objetivo o la necesidad es conocer el cociente y el resto directamente. No necesitamos ponernos a dividir como cuando éramos pequeños. Esto os dije que pasaba, por ejemplo, cuando estábamos pasando un ángulo al primer cuadrante. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos calculadora científica, cuando no tenemos acceso al botón de los números racionales? Existe una segunda forma de aplicar este truco, más sencilla incluso con conocimientos más fundamentales, que es cuando nosotros en la escuela, cuando éramos pequeños, hacíamos una división, dividiendo, dividido divisor, cociente y resto, y nos decía el maestro, comprueba la división, multiplicando esto por esto y sumándole esto, te tiene que dar esto. Es decir, que dividiendo es el cociente por el divisor más el resto. Si nosotros queremos el resto de la división, lo único que tenemos que hacer es despejar de aquí. Y resto igual a dividiendo menos cociente por divisor. Pues esta es la propiedad que vamos a aplicar. Nosotros cogemos con una calculadora básica, una calculadora básica solo tenemos las operaciones elementales, 1837 dividido 360, nos sale 5,102777. Nos quedamos con el número entero, con la parte entera, solo el 5, y lo escribimos aquí. Y ahora aplicamos esto que estamos diciendo. Hacemos el dividendo menos el cociente por el divisor. Es decir, 1837 menos 5 por 360, igual 37. Y ya tenemos que el cociente de la división es 5 y el resto es 37. Si estamos trabajando con ángulos, pues este ángulo sería 37 en la primera vuelta. Pero esta simplificación de la división donde no interesa el resto y el cociente, se puede aplicar a otros muchos campos, no necesariamente a ángulos. Potencias cíclicas, congruencias, etc. Y ya tenemos que ir a la división.